Este puede ser útil. Si solo usara uno, si solo tuviera uno. Vale, aunque le disparo a eso, cae y explota. Eso no me gusta. ¿Quién quiere tirar poderes de forma aleatoria? Vosotros queréis. Ahora que hay demasiada gente. Vamos a eliminar a unos cuantos. Tú, me sobras. Vale, de ahí no se mueve. Garrus, tío. Que es tu puta misión. Un poco de respeto contigo mismo, tío. Que se ha muerto el gilipollas. Supuestamente es un... Espera, 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 espera. Usa la camper. Eres un camper. Tu historia va de que eres un francotirador y se la lías parda a los solos azules. Usa tu puñetera arma, macho, tío. Joder. Es que eres la polla. Se están disparando... Ay, perdón. He disparado al que se había hecho de los nuestros. Ha pirateado... Lo siento, Tali. Ha pirateado a un enemigo y voy y le mato lo primero. Tú no debes estar congelado. Ah, sí está mejor. Estoy loco. Diz o no que estoy roda de enemigos. Hola, eres un comandante. O sea que eres import... Espera, espera. Vale, vale. Me gusta gastar poderes. Es más, mira. Toma otro poder. Tengo poderes para regalar. Vaya. Quería hacer el otro poder, pero no ha querido. Ahora, ahora lo tiras, sepa. Te juro que no le he dado en cinco segundos al botón. Y ahora lo ha tirado ahora. Separa, hace lo que quiere. No puedo... No puedes obligarle a hacer nada. Y el primer premio a la posición más buena para acabar muerto. Y la he estropeado pegándole, pero bueno. Me están... Me están... Me están pegando, ¿verdad? Me están... ¡Oh, hola! Tenía cosas más importantes que hacer. No me lo tengáis en cuenta. Que nos preste la atención necesaria. Pero eso se va a solucionar. ¿Quién quiere misiles? O bolas eléctricas, de lo que coño sean. Pienso gastarlos todos. Al fin y al cabo no creo que me salga nada más. Cheto después de estos dos. ¡Coño! Lo he congelado. No sabía que podía congelar los mechas gigantes. Vale. ¡Ah! Hija puta. No te mueras. Revive. Dime que... Termina de recargar las habilidades, por favor. No tiene escudos. Primero quita los escudos. Vamos a ver. Teniendo más armas, ¿por qué te pones la puta pistola? Ahora. Joder con las habilidades. Joder con las habilidades. Nunca las tiene cargadas cuando os lo pido. Quiero a ver si lo puede... Si lo puede piratear, vamos. Soy el hombre más feliz de la galaxia. Pirateale con dos cojones. No, eh. Que los tengo... Hostia, aprende. Madre mía, que cheta está la de congelación, tío. Es un puto mecha. Me lo he cargado. No, 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 no. Digo, su... Eso sigue brillando por algo. Que hijo de puta, ¿cómo me conoces? Claro, sabéis que ha dado gusto. ¿Quién coño es el Nukin ese? En serio. O sea, es que no recuerdo por qué lo tenemos que matar, pero... No era otro de tu raza el que te traicionó, ¿no? Porque estamos yendo a por el... ¿Cómo se llame? El tío este moña. ¿Es algún jefazo de los sueles azules o algo así? Ah, me he acordado que esas cosas que se caían y explotaban. A lo mejor querían que mataran a los mechas con eso. Bueno, he perdido toda mi munición de... De armas tochas, pero no pasa nada. Creo que me voy a cambiar el láser. El láser molaba más. Tenía más sentimiento cuando lo usabas. Que no el lanzamisiles genérico. Estabas cerca, pero no cerca de lo suficiente. ¡Papá! 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 Y a Aris, podemos trabajar esto. ¿Qué necesitas? ¿Lo sueltas? ¿No puedes hablar mientras le amenazas? ¿Escuchas a alguien? Bueno, supongo que ambos tenemos algo que el otro lado... ¡Ah! No es el que traicionó. Vale... ¡Aaah! ¡Qué cabrón! Eso no, eso es jugar sucio. Eso tenía que ser. Quizás deberías decirnos lo que queremos saber. Quizás... Todavía no he escuchado lo que quieres. Vale, es una buena respuesta. ¿Este es el fantasma? ¿Un humano random? ¿Un calvo? Yo sé quién es, y no te lo digo. ¿Esta información realmente vale todo el problema? No le doy información cliente. Es malo para los negocios. No sé qué más es malo para el negocio. Un cabrón. ¡No, no! ¡Esta información! ¡Muy! Terminus te cambió, ¿verdad, Gareth? No, pero... Sedonis... ... ha abierto mis ojos. Ahora, arranga una reunión. Vale, no me gusta cuando mira a otro sitio. Pero no. Una reunión no es... Va a coger un arma. Ah, vale. Una reunión no es como... Bueno, dime dónde está, y le hacemos un ataque por sorpresa y lo matamos. Alguien no es... Es por eso que le ringa. Que me envío a un agente. ¿Dónde quieres encontrarlo? Vale, él estará ahí. No te preocupes. Tengo que escogerlo. Muy bien. Tienes que estar en frente de la Lounge Orbital, medio del día. Entonces, si nuestro negocio esté hecho, voy a ir. No lo creo. Eres un criminal ahora, Harkin. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a matar? Ese no es tu estilo, Garrus. Lo siento. Pero no me preocupa que te despegue un poco. No, no quería, no quería. Perdón. Ah, botón equivocado. No, de verdad, si es que quería volar en las piernas. Me hacía ilusión. Mierda. Espero que podamos hacerlo de nuevo, muy pronto. No lo he disparado. Vamos, vamos. Sedona va a estar ahí. O sea, vuelvo a la Lounge Orbital. De hecho, quería dispararle yo. No sé por qué. Veo, veo... Lo ves parpadeando y dices... Ah, tengo que darle, tengo que darle, tengo que... Y spames el puto botón. Cago en Dios. Bueno, entonces, ¿esto es toda tu misión? Espero que continúe algo más. Me han dado el logro sin más. Harkin es un minuto. No deberíamos haber solo dejado ir. Él merece ser culinado. Lo hemos dejado, eh? Ah, bueno. Ah, bueno. Estabas muy difíciles en Harkin. ¿No crees que lo merecía? Es solo que no te gusta. ¿Qué quieres de mí, Shepard? ¿Qué harías hacer si alguien te has traído? Y tú. No estoy seguro... Pero no dejaría que me cambiara. Hubiera dicho lo mismo antes de que me hubiera sucedido. No es demasiado tarde. No tienes que pasar con esto. ¿Quién va a traer a Sedona a la justicia si no lo no? Nadie sabe lo que ha hecho. Nadie se importa. Nadie se importa. No veo ninguna otra opción. Déjame hablar con él. Habrá todo lo que quieras, pero no cambiará mi mente. No me importa cuáles eran sus razones. Él nos mató. Él merece morir. No lo voy a mencionar. Me aprecio eso. Necesito montarlo. Y cambiarte el puto traje, por cierto. Puedo obtener un golpe claro de ahí. ¿Qué necesitas que me haga? Continuarlo hablando y no llegue a mi camino. Te dejaré saber cuando esté en mis ojos. Dime un señal así que sé que estás listo. Y tomaré el golpe. Puedes ir. Estaré pronto. Me importa poco la vida del otro hombre cucaracha este. Este es el único hombre cucaracha que me cae bien. Estos son todos un poco cabrones. Como van a las campers del futuro. No hay que desmontarlas. Solo hay que abrirlas. Ahí está. ¿Por qué no disparas ya? Ya tienes un tiro limpio. Más limpio que ese. Ahí está. Llegué y sigo hablando. Dije a uno que tenía razones súper importantes para traicionar a sus compañeros. Estás en mi golpe. Mueve hacia el lado. Vale. Esto no va a durar mucho. ¿Quieres un hombre Harkins? No recuerdo verte antes. Eso es. Solo que le pude hablar un poco más de segundo. Estaba dicho que Harkins sea uno de los mejores. Esto no debería pasar de nuevo. No, no. No se preocupe. ¿Qué? ¡Dia! ¿Qué? 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 Ah. Digo la vista. Y se va en línea recta. Eso fue fácil. No es suficiente suficiente. Cierto y sencillo. Buen trabajo. Gracias por ayudarme Shepard. Vamos a moverme. Necesito salir de este lugar. Exactamente conmigo. Guay poder. Ah, claro. Munición perfecta. Sí, sí, sí. Se lo dan a cada uno. Vale. Otra misión más hecha. Ahora vamos a llevar a Zane. La misión de Zane también estaba por aquí. Eso sí. Estaba por aquí. Por aquí es un término muy amplio. Por aquí es... No tengo ni puta idea dónde está. Sé que está en la Ciudadela. Pero la Ciudadela es como... ¿Qué? ¿Cuatro veces la tierra de grandes? Es exagerado. Eh... En algún sitio estará. Solo hay que encontrarlo. Como si fuera tan fácil. Vale, no me han cambiado al equipo. Pero tengo... Esto es un Rapid Trans. Vale. Vamos a cambiar la gente. Y... ¿Cuál es tu puto...? Negro y blanco. Bueno, y ligeramente azul. No, en serio... No. Por el modo de decir... Sí, Garrus. Recibiste un puto misil en la cara. Ya. Súperalo, tío. Ponte un traje nuevo. No repintes el viejo. Por favor, macho. La gente, tío. Vale. 10 a 1 que tengo. Uh, 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 uh. Disparo de conmoción. Perforante. Vale. Si le... No, le voy a subir la munición perforante. Porque fíjate. O Tunsteno que aumenta el daño a la munición perforante. O... Eh, de pelotón. Que el miembro de pelotón obtenga los efectos de la munición perforante. Combinas esos con el... Munición perforante de hielo, pues... Cojonudo. Es que directamente voy a subir esto. Que le follan al disparo de conmoción. Eh... Alguien más. Tú tienes 6 puntos. Y te voy a subir lanzamiento porque no tengo nada mejor que hacer. Veamos qué es esto. O sea. O sea. Te lo voy a subir por subirte algo. Ahora. ¿Qué se mejora? Mmm... Varios enemigos siempre mola. O sea. Lo peor que me pueden hacer es que me salgan varios tipos de enemigos a la vez. O sea que... Uh... Cuatro puntos. O sea, cinco puntos. Esto me lo tengo que cambiar de una vez. Tengo que recordar de subirme la mejora en el... En la nave. Y... Y cambiármelo. Porque la buena aceleradora me parece una gilipollez. Ahora. Onda he hecho. Que es lo que me estaba guardando. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Eh... ¿Cómo se llama? Tren de mercancía biótico. Vale. Eso suena bien. Arrasa toda una amplia franja delante de ti. Tiene más radio impacto. La fuerza en menor. Que le follen. Tren. Es un tren de mercancías bióticos. Sí, gracias. El resto le van dando por culo. Guay. Todo hecho. Vale. No puedo ser más camper. Como me gusta tu traje nuevo. Ojalá no le hubieras puesto un agujero en... En... En memoria al... Al agujero del otro traje, tío. Madre que te parió, macho. De verdad es que... También, según CSEC, un tren recientemente pasé a través de Customs. El oficio de CSEC puede tener más información. Vale. ¿En CSEC también saben lo del otro tío? Perdón por la invitación, señor. Joder, la puerta tarda en abrirse lo que no estás... Eh, tú. ¿Tienes información? El hijo de Zane. Mi asociado está intentando encontrar a su hijo. Creo que un criminal local podría haber contratado. Eso debería ser fácil. Si no vemos muchos Drell aquí. ¿Ah, no? ¿No es el centro de todas las razas? Ahí vamos. Uno de mis hombres ha reportado un Drell recientemente. Y él estaba hablando con Mouse. Interesante. ¿Mouse? Ah, un maldito criminal. Probablemente no el hombre que ha contratado a tu chico, pero un messenger. Es un viejo rato. Se ejecuta errands para quien le pagará. Vale. ¿Y dónde lo tengo que buscar? ¿Qué tipo de problemas ha estado pasando por él? Obro trabajo para personas que pasan. Los ratos y cobrados. Se cobrados lo que se encuentran a tener. Se ejecutando data. Se encargar fome de salvación. Se vendiendo personalidades de VI no esplazadas. De hecho, él estaba vendiendo uno de vos. ¿Yo? ¿Oye? Cuando erasaste un documento, diría que te libero datos como vos. En el camino de reales. Es muy grave, comandador. Rachele, Ceras. Quiero una inteligencia artificial así, ¿dónde puedo comprarla? Eso seguro me da igual, son críos que no son míos. Yo no les dejaría meterse en el conduto de ventilación, pero que lo hagan sus padres pobres en el distrito de mierda de la ciudadela, me toca los huevos. Ah, o sea que no me habían dicho dónde tenía que ir, vale, ahora lo sé. Vale. ¿Por qué quieres ayudar? ¿Su deber? ¿Soy un puto héroe? ¡Vamos para allá! Ah, ya no me acordaba. No le habías dicho que Colgat tiene plan de asesinar a alguien. También no le habías dicho lo que haces por una vida. ¿Normalmente discutías asesinarios con la policía? Yo tomo tu punto. Gracias, Shep. Cuando empecé a hablar estaba seguro que iba a decir, sí, 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 que lo hago yo. ¿Qué? Estás como una puta cabra. Vale. Blue Star. Recuerdo haberla visto en algún momento por aquí. O sea, Dark Star, perdón. Salón Dark Star. De hecho está delante mío a la derecha. ¿Eres a tú? ¿Dónde? Lo he visto. Ahora está más adelante. No me oriento. Supongo que está por aquí. Me parece que está por aquí. Vamos. Es algo de Dark Star por aquí. ¿Te puedo comprar alguna cosa? ¿Puedo hacerte publicidad? ¿Human? ¡Hazme un descuento! Entiendo que vendes sucesos de hunting. Estoy interesado. ¿Por qué los escuento humanos necesitan armas? Ellos solo se golpean cuando su sangre es fuerte. Como en ese momento el Centro de la Catedral fue atacado por Geth y has matado el Consejo. Como me he recordado, hay un pleito aquí para proteger el Consejo. Sovereign blew right through them. Es muy malo que los Admirales no nos preguntó a la ayuda más tarde. Al menos tienes que nosotros aquí para proteger te ahora. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que vas a ayudarme a vender estas armas a costas. Porque sabes que los humanos son la mejor defensa que este lugar tiene ahora. Bien. ¿En serio lo has convencido así? Un poco de orgullo... Vale, no digo que seas pro. Se ha cagado en toda tu raza. Con Garrus presente. ¿Y me haces un puto descuento? La lógica no la comprendo, pero vale. Acepto tus gilipolleces. Su fusil. Ni siquiera he mirado cuánto cuesta. Tal vez debería haberlo hecho. Vale, ¿qué es esto? Paquete de munición para la mano y Nabil. ¿Esto es un insulto? Aumenta 10% de capacidad de munición de reserva. Ahora mismo no me falta mucha munición. Pero lo compraré porque es barato. Pero me siento insultado por el nombre. Paquete de munición para la mano y Nabil. Vale. No soy el mejor tirador de la galaxia. Salvo que sepa. Y sí lo es. Pero, pero joder. No eliges muy bien la forma de vender tus productos. Pero claro, si te insultan y me haces un descuento, la llamo, clara. Vale, estoy intentando entrar al mapa con Selec. Fuerza de costumbre. Dark Star. No tiene pérdida. No tiene pérdida. Me encanta el juego. Es basado en la mitología de Turian, pero es realmente divertido. Me escucho que tiene 11 millones de jugadores. Vale... ¡¿Quiere que sea? Quiero la cosa más fuerte que tienes. No lo guardan en tu voz de ensayo, tío. Esto es... es verde. Y garantizado que te te pierda en tu a**. Si no tienes DNA dextra como yo. Si eres, te te destruirá. Vale. ¿Y ese par murió? Otra más. Vamos a tener otra. ¿Eres rosa, tío? Pobrecico, porque lo suyo es genético. ¿Algo más? ¿Has escuchado algo interesante que pasa aquí? He servido bebidas. ¿Quieres saber lo que está pasando? Vea las noticias. No sé si alguien siempre me ha preguntado eso. Estoy listo por ahora. Dejame saber si cambias tu mente. ¿Eran símbolos de interrogación? ¿Eran símbolos de interrogación? ¿Eran bailar? O sea... ¿No reconocen el arte de hacer el separ? Espera, espera un momento. Deja de bailar con símbolos. Sí, son símbolos de interrogación. No confía en mi estilo de baile. Así, mirando a la cámara. Qué mole más. Míralo, míralo. Mira cómo hace el separ. Míralo. Mira qué ritmo. ¡Ah! ¡Ah! Por amor de... ¡Dios! Ni siquiera... Me lo ha cortado. No has terminado el baile. ¿Ves? Mira, no tenéis ni idea. Se baila... ¡Ah, sí! ¡Ah! Vale, mira cómo pisa huevos. Por amor de Dios. Qué estilazo. Voy en ese par. O sea, los ha dejado estupefactos. Míralo, no saben qué hacer. Vale, no me estoy enterando de una puta mierda. Está un... ¡Oh! Hay una puerta. ¡Hola! Eso es un puto váter. Ah, por lo menos no es el de tías. A ver, déjame pasar. Tenía que reunirme aquí con alguien, pero no tengo... ¿En serio? Noticias Galácticas. Como esté la respuesta en las noticias, me cago. No han dicho absolutamente nada de utilidad. Menos mal. Porque si me dice el barman de escuchar las noticias, escucha noticias y me dicen... ¡Oye, tío! ¿Está aquí? Dígame con dos cojones. El puto amo. Vale, esta puerta... Sí, es la entrada. ¿Está en alguna mesa perdida por aquí? ¿Alguien tengo que hablar? Cuidador del... ¿Tú quién coño eres? ¿Qué puedo hacer para ti? Te veo que eres uno de los guardias para el Presidio. ¿Sabes si hay pescado en las noticias? Me entiendo esa pregunta mucho. Creo que está detrás de donde está el resto. Esas son reservas. El Presidio propone de las noticias de agua. Independiente de las tarjetas de agua. El único lugar que sé de en la estación para obtener pescado en las noticias... ...es el de Lea Sonnací. Es el de Lea Sonnací. ¿Eh? ¿Está hablando en código? ¿O de verdad estoy preguntándole por un puto pez? ¿Quieres borrar una copa de agua? ¿Es lo mismo que los turistas trajeron? No, ellos purifican lo primero. Si algún salario o bacteria humana se mantiene, y un turiano o un quariano lo den, podrían morir. Todo sería mucho más sencillo si todos teníamos el mismo DNA. Pero no. El universo ama diversidad. He visto que eres uno de los guardias para el Presidio. ¿Sabes? El único lugar que sé de en la estación para obtener pescado en la estación es el de Lea Sonnací. ¿Dónde está ese gift shop? En el mercado de abajo de la barra. De Lea se vende aquariums. Los pescos son los más grandes peces que la mayoría de los residentes de la estación. ¡Oh! ¡Lo quiero! ¡Quiero peces! Me acabo de acordar que... Tengo una pecera en la nave y no les he dado de comer nunca. Están todos muertos. ¡Mierda! Gracias por tu tiempo. No hay problema. Si te vas a ir al Presidio, vea las paredes de Maio que está por el conduit. Están llegando. Me van a hacer recorrer todo esto que no me lo conozco. Y debería, es la puta ciudadela, pero no me lo conozco. Tienda de regalos... Como es normal no aparece una estúpida tienda de regalos en el mapa de la ciudad. ¿Por qué deberías una puta tienda de regalos? Tendría que ser la puñetera mejor tienda de toda la galaxia para que aparezca en un mapa. Como destino turístico. La tienda de regalos de la ciudadela sin la madre de Dios. Qué pedazo de tienda de regalos. Porque si no... Vale, ¿dónde coño puede haber una tienda de regalos? Espera, no. Un momento. ¿Tienes tiempo para la prensa, Shepard? Ahí. ¿Tienes tiempo? ¿No? Solo... Bueno, sí, pero... ¿No? Buena forma de darle la mano, sepa, me gusta. Te entrevisté hace dos años, cuando te fuiste aspector. Te presentaste tu caso muy bien en cámara. Si tú lo dices... Escogí... Al azar... Respuestas así. Ta-ra-ra-ta-ta-ta-ta... Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo todo el tiempo, traté de hacer que me parezca que estaba vendiendo la Tierra a la Cánsula. Me has demostrado mal en el final. Ahora que has resurgitado... Tu noticia de nuevo. Solo quiero dar tu historia. ¿Qué es lo que los patriotes hacen? Vale... Espera, espera, espera un momento. ¿Puedo? ¿Puedo no hacer la entrevista, irme a emborrachar al Vale y volver? No, eh. La luz tiene encendido. Tienes que decir que el curso de la batalla se basó en tus palabras. Si es verdad, te has dicho al admiral Hackett de abandonar la Ascensión de Destino... ...y sin estar borracho. Y sin estar borracho. Ahora voy a emborracharme y la repetimos. ¡Eso es una mierda! Yo aseguro de que todos en la Alianza vean eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dale esto a tus cámaras, mira. Tus espectadores, lo que quieren ver. Ayúdame... Ayúdame a inquietar la Zane, coño. ¡Que no me ayudas! Así no voy a hacer tu misión. Que ya me está costando hacer tu misión. A ver dónde cojones está el Moñas este que hay que visitar. La tienda de regalos. Sí, la tienda de regalos más importante de la puñetera galaxia. Dime que hay un Rapid Trans hacia allá. No, sería estúpido. ¿Por qué iba a haber un Rapid Trans si no aparece en el mapa? ¿Alguien tiene una tienda de regalos por aquí? Tomas el pelo. ¿Sabes lo que es bueno? Alianza Corsair. Las batallas son bastante realistas, pero aún es divertido. Y puedes comenzar a hacer un disco. ¡Ah! Esos son... Esos son... Como Paz de datos de estos. Son como los diarios que te vas encontrando por ahí. Pensaba... O sea, cuando lo he visto digo, son disquetes gigantes. Hemos llegado al futuro y venden disquetes de... ¡Ah! ¿Cómo se llamaban? ¿Los de 4-3? No, los otros. Los que eran tochísimos. Los que eran... No sé. Eran de 4-3, ¿no? El disco de 3 y medio son los disquetes. Y eran de 4-3 o algo así. Los... Los discos esos gigantescos. Tenía uno. No recuerdo de qué era. Porque no tenía... No tenía... Mi primer ordenador creo que tenía un lector de esas mierdas. Creo que no lo usamos nunca. Pero vamos, que es... Ahora es súper inquietante. Lo veo y digo, cojones. Disquetes súper gigantescos. Es... Ni Blu-ray, ni DVDs, ni pollas, ni pendrives, ni la nube, ni hostias. El sistema de almacenaje del futuro. Disquetes de los tochos de antes. En algún... En algún... En algún... En alguna chatarrería de por ahí perdidas del universo. Tiene que haber un cementerio de cosas de esas. Que eso tiene que molar muchísimo. O sea, no vale empanar. Pero eran... Es que... Es... Es como... Es que eso era gigantesco. O sea, es como una pantalla de grande. Era ridículo. Molaba un puto huevo. Es como un CD de grande pero es un disquete gigante. Y no pod... Y tenían... Que había menos memoria que en un disquete normal. Y mira que en un disquete no cabe una puta mierda. Vale, aquí ya la he visitado. ¿Ves? Es una forma fácil de saber dónde estoy y dónde no. Ahora la tienda de regalos. No, tú no eres una tienda de regalos. No. Eres una inteligencia artificial. Me toca los huevos. Quiero ver. Eh... A ti ya abre. Vale, es una cafetería. Vale. ¿Dónde... ¿Dónde está la tienda de regalos? Dar... Eh... No, espera, espera. Por aquí subí, ¿no? Mierda. Ojalá supiera... No, coño. Tengo que ir. Coño, hay becas separ. Para niños... Para niños jodidos. ¿Dónde estará la tienda de regalos? Un momento, ¿recuerdas de la Ciudadela? Un momento, ¿tú? Un momento, ¿tú? Bienvenido. Estas restaurantes son propias por la Citadel, ¿no? Eso es correcto. Los Outletes de Souvenirs de Citadel son propias por el gobierno de la Comisión. Los beneficios generados por ventas son usados para mantener la estación. Nos ofrecemos una asociación de decoraciones, usados para desplegar vuestras personales. Los quiero todos. Son todos los peces falsos. Los peces falsos. Los peces falsos. Quiero comprar algo. Mis apologies. No hago ventas. Estoy aquí para responder preguntas y procesar retornos y intercambios. Para hacer una compra, Puedes revisar nuestro catalogo electrónico ahí. Gracias por tu tiempo. Por supuesto. Gracias. Todo lo que estoy diciendo es que estos momentos... ¡Bienvenido de vuelta! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Que acaba de pasar! ¡Bienvenido de tu tiempo! ¿Entonces quieres comprar uno de los peces? ¿O tal vez un pez modelado? ¿Cómo es un pez modelado? Supongo que es un pez modelado. ¡Es festivo! Y te gusta peces. Vale, vale, vale. Aquí pasa algo. Ok. ¿Quieres peces ahí? Voy a guardar. Solo un momento. Porque estoy seguro de que voy a atravesar esa pared en cualquier momento. Si sigo... Si sigo haciendo... Si sigo intentando colarme por ahí. Pero... Ahí hay un momento de... De que la... Detección de colisiones del juego está saliendo loca. Eso siempre significa. Vas a atravesar la pared de formas estúpidas. Míralo, míralo. ¿Ves la ranurica esa? Hace cosas raras. Míralo, eh. Venga, no vas a atravesarla. Antes has estado a punto. Se te ha visto medio cuerpo metido, macho. Ah, desistiré. Pero... Pero el baile mola. Más que tu puto baile cuando estás en una discoteca seca. Por cierto. No.